Hace un ratote que canto y no logro adormecerte ¿Por qué grandotes tenés esos ojos y tarda pa' que se cierre? Dormite, por Dios dormite y hacele caso a tu mamá Dormite, por Dios dormite y hacele caso a tu mamá Mi tía ya me contó que siendo vos tan chiquito En un prispraz te soltaste la mano para ir gateando hasta el río Que destapaste un canasto y juntaste con la ropa Todo el arroz, el pescado y el revuelto que ella le iba a echar la sopa Dormite, por Dios dormite y hacele caso a tu mamá Dormite, por Dios dormite y hacele caso a tu mamá Yo no voy a llamar al coco Ni al diablo pa' que te asuste Lo que quiero es que sonrías mi negrito lindo Y tus pestañas se junten Claro que pa' que se junten Hoy me pues falta como medio rato Dormite, por Dios dormite Mañana tengo trabajo Dormite, por Dios dormite Mañana tengo trabajo De ir a la mina, cortar leña Sembrar, recoger racín Pescar y luego ir a vender al mercado Caramba, yo estoy cansada mi niño Él, al fin cerraste los ojos Ahora dormí hasta mañana Yo sé que vos me entendiste Vos sos un rey pa' tu mamá Pa' tu mamá, pa' tu mamá Sos un rey Vos sos mi rey Vos sos un rey Pa' tu mamá, pa' tu mamá Sos un rey, pa' tu mamá Sos un rey, pa' tu mamá Pescar y luego ir a la mina